La información de la vacunación, el expresidente Alberto Fujimori, de 82 años, fue vacunado contra el COVID-19 en el penal de Barbadillo, en Ate, como parte del programa de inmunización que se realiza en los centros penitenciarios de Lima. El exmandatario, de 82 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Quien también ha sido vacunado es su ex asesor, Vladimiro Montesinos, de 75 años, quien cumple condena en la base naval del Callao. En este mismo lugar también fue vacunado el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, de 86 años, condenado a cadena perpetua por terrorismo. Cabe mencionar que en el país hay 877 internos mayores de 70 años a quienes les corresponde recibir las dosis contra el coronavirus.